Música Ey piche banda esto apenas comienza Vamos a poner la cosa esta bien densa Dos mentes enfermas las mocinas revientan Con estilo callejero que es la vida recia La verdad es que no es necesaria la temática estética En la fonética que lleva la práctica En esto le damos duro, sin disimulo Entro a tus oídos, tu cerebro es trangulo Más sin embargo, yo ya no me preocupo Se supo que vago por el mundo y punto Pinches vatos, es un un asunto Aquí con los locos de la NFC por el sur Muy bien locote, conmigo es alborote Créame no quiere estar dentro del bote Sacando canapis para que se enrole Al lado del bote, aquí pochamos clones Sin emociones y son canciones Y situaciones diferentes, perversiones Más sin embargo, vemos las realidades de las calles Ya te la sabes Pienso, en medio del humo denso Leyendo mis alucines que van en ascenso Todo mi cuerpo se le quitó lo tenso Y no precisamente por el humo del incienso Voy dominando cada beat y aquí me encuentro Fumándole otra vez, subiéndole todo al estéreo Ando en lo aéreo controlando y avanzando Tirando el cotorreo y uno se me están quedando Ey, ¿qué pasó con eso que prometían? ¿Dónde quedaron todas esas poesías? Pasan los días volando como artías Y tú solo te fías de tu flow y fantasías A veces descanso, men, pero solo este rato Más cuando vuelvo es para ponerlo más en alto Fumando con el gaco, tomando y haciendo tratos Vamos con paso perfecto para callar falsos Y el estilo no ha cambiado por el hecho de fumar Al contrario ha mejorado pensando las cosas más No voy pa' atrás pero el que va rápido Tropieza y no quiero ser ese que vuelva a armar las piezas Pienso, en medio del humo denso Leyendo mis alucines que van en ascenso Todo mi cuerpo se le quitó lo tenso Y no precisamente por el humo del incienso Pienso, en medio del humo denso Leyendo mis alucines que van en ascenso Todo mi cuerpo se le quitó lo tenso Y no precisamente por el humo del incienso Pienso, en medio del humo denso Leyendo mis alucines que van en ascenso Todo mi cuerpo se le quitó lo tenso Y no precisamente por el humo del incienso